En el mes del horror, el Consejo Continuador Empresarial de San Miguel de Allende realizará el primer festival de cortometrajes de terror, con la presentación de historias audiovisuales de miedo, que podrán ser ganadoras de premios como paseos de moto, pases al parque de aventuras, cenas, entre otros. La convocatoria ya está abierta para estudiantes amateurs y profesionales, y cerrará el próximo lunes 16 de octubre, para realizar la proyección el martes 24 a las 7 de la noche, en las instalaciones del Centro de Convenciones La Casona, ubicada en la calle Josefino Orozco, casi esquina con salida a Celaya. Se premarán de 5 a 10 primeros lugares según los apoyos que se obtengan. El jurado encargado de la selección está integrado por personajes relacionados con el mundo del cine, y su fallo será inapelable. En el lugar habrá venta de palomitas y refrescos, además habrá un costo de recuperación de 20 pesos por entrada en preventa, y en taquilla un poco más. Podrán grabar en cámara celular, fotográfica o profesional. Si alguien ya ha realizado un cortometraje, puede participar en este primer festival de cortometrajes de terror. Hay costo de inspección para participantes, y puede registrarse en grifos de otros municipios o estados. Para el sistema de noticias de Tener Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrio.